No vale que pierdas el tiempo haciéndome ver que me quieres que en tu mirada lo leo que a otra prefieres No haces siquiera un año que hiciste los mil juramentos bien sabes que me haces daño y estás tan contento Otros amores, otras canciones Eres así, nadie te podrá cambiar Otros lugares, otros balcones A una mujer no la sabes respetar Después cuando ya seas viejo y todo el pasado revivas Al recordar este tiempo tal vez te arrepientas Por eso no pierdas el tiempo haciéndome ver que me quieres Y al menos atiende a la chica que ahora prefieres Otros amores, otras canciones Eres así, nadie te podrá cambiar Otros lugares, otros balcones A una mujer no la sabes respetar Otros lugares, otros balcones A una mujer no la sabes respetar Otros amores, otras canciones A una mujer no la sabes respetar Eres así, nadie te podrá cambiar Otros lugares, otros balcones Otros balcones Otros balcones Otros balcones